¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al primer capítulo de Nanabun no Niyuni, o 22 del 7, como quieran llamarlo realmente. Dura 24.12 la versión que estoy viendo yo, tiene 12 segundos de intro, de sponsors, dependiendo de donde lo vean, de las páginas que dejo recomendadas, o se topan con la misma versión que yo, o se topan con una de 24 minutos que no tiene dichos 12 segundos de intro. Si eligen ver la que no los tiene, dependiendo de la página que usen, denle play al capítulo recién cuando mi timer está en los 12 segundos, para estar bien sincronizados. Como siempre estoy poniendo los subtítulos sueltos para que si lo necesitan, sepan por dónde voy con mayor exactitud en un momento puntual del capítulo. Así que, nada gente, no pongo nada del anime que estoy viendo acá en el video para evitar problemas de copyright. En fin, si les gustan estas reacciones, no olviden dejar un like en el video, por favor. Y cabe destacar el hecho de que, hace un tiempo largo atrás, yo me vi los pequeños especiales cortos de 22.7. Creo que era uno por personaje, algo así, siendo mi favorito el de, no recuerdo el nombre de la chica, ni de ninguna de las otras idols, pero que era en un tren. No sé, ese fue espectacular, recuerdo que es mi favorito. Creo que era Anohino Kanoshotachi, algo así, no sé. En fin, veamos cómo sale la cosa. A mí me gusta todo lo que es el género idol, donde hay chicas de por medio, ¿no? Realmente no creo que alguna vez intente ver esos animes de idols donde los idols son chicos. No me llama la atención. Así que, nada, veamos qué sale. Realmente, escuché un rumor, rumor por lo que no sé si es verdad, de que las Seiyu's elegidas para algunas o todas las chicas de este grupo de idols son novatas. Así que, no sé qué salga de eso. Espero que puedan dar su mejor performance como Seiyu, pero tampoco estoy seguro cuál es la idea de hacer dicha elección en el casting, si es que es verdad el rumor, ¿no? En fin, gente, no tengo mucho más que decir. Comencemos. Vamos en 3, 2, 1, y play. Aniplex. Animation. Reitero el hecho, gente, de que lo escuché como rumor. Puedo estar completamente equivocado. Termino el intro. Estamos en invierno, otoño, no sé cómo veo nieve caer. Wow, esta voz es... Diferente. Mmm, si no supiera que es chica, parecía un chico en esa toma primera. Mmm. Me gustan los paisajes nevados. Oh, ok, estamos en diciembre. Casi que trata de pasar desapercibida con el pelo tapándole tanto la cara. Oh, sí, y se ve mejor. Wow, eso fue muy a la defensiva. Ok, parece una chica bastante solitaria y peculiar. ¿Cómo fuiste criada para terminar así? ¿Cómo fuiste criada para terminar así? O 2016. Ok. ¿Cómo pasa alguien tan introvertida a formar parte de un grupo? A Idol Va a ser interesante ver dicho viaje Ok La producción de momento va espectacular Igual que la dirección Los diseños de personajes también En general Están geniales A todo esto Lo que dije de que las series sean novatas Probablemente no tenga sentido Siendo que Si bien no los escuché Vi que tienen temas en YouTube sueltos Oh God Esta dirección visual está espectacular Ok Ese CGI ya se vio medio extraño Pero todo el resto se ve espectacular Me gusta el aura que tiene este tema Ok ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Cómo me conoces? ¿Por qué específicamente a ella? ¿Aplicó a algo? Ok 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 ¿Madre enfermiza? ¿Qué pasa? Ok Familia pobre Madre enfermiza No pobre necesariamente Pero seguro De bajo estándar La dirección en cuanto a sonido también está Espectacular Más allá del tiempo ¿Por qué de la nada te eligieron a vos? Siendo que No sé No la veo destacar en nada puntual Así como así ¿Por qué en el zoológico? ¿Quieres una entrada a zoológico? Me encantan los diseños de momento ¿Por qué en un zoológico? Sí Buena pregunta ¿O con sonreo puestas? Oh Pero chicas random ¿O se estuvieron stalkeando más de una? Oh Tendría sentido Probablemente les tome tiempo Pero seguro se van a llevar bien Mío es bastante tímida y cerrada ¿Qué tiene de raro? Pobre gorila está encerrado ahí No creo que te pueda hacer nada Oh god Ya me cayó mal la chica gorila Wow Igual que todo lo de esto No lo entendió Audiciones Vamos a tener Oh Bueno Ok Es de ese tipo de chica Suave Oh Oh god Era ella la chica Que me Gusto de los cortos Que había visto antes Creo Y super cool Tiene sentido Tiene sentido Y wow Si Sos una contra un montón Que si quieren hablar Así que Extranjera Con esa actitud Le estarías haciendo Un favor a todas Con quien estás hablando Ok Oh Habla demasiado What Bueno Personalidades Bastante diversas Wow Oh my god Man Bastante imponente No es un poco random ¿Ven esto? ¿Por qué? Explícate ¿De qué forma? Wait What? En otras palabras Las estuvimos stalkeando Creepy ¿Huh? Si vos decís Suena peligroso Pero Es anime Así que Why not Coño La chica Gorila Es Extraña Ya viniste Hasta acá Así que ¿Por qué no ir? En un zoológico Realmente What? Wow Parece que nos estuviera Que nos estuviera Llevando a algún lugar Creepy Todo el silencio Oh Wow No fue lo que esperaba What Estamos bajo tierra Se supone ¿No? O eso parecía Si Eso ¿Cuál es la idea De esto? ¿Qué carajos? ¿Qué onda con estas instalaciones? O sea Quieren Idoles nuevas De cero Oh O sea Básicamente Ellas son personas Normales Que de la nada Fueron invitadas A esto Por lo que Un poco muy Sí Pero ¿Podrías Explicarnos Un poco más La situación? ¿Qué onda con esto? Parece casi Que una iglesia ¿Cuál es la El tema Detrás de esta habitación? Wow Se ve cool Pero ¿Qué? ¿Tenemos alguna clase De tema Sobrenatural En otras palabras Están secuestradas En este lugar Mientras No salgan Órdenes Lo cual Sí Parecería Sí Sí De momento Es muy sospechosa ¿Viu? Oh Ok No siente El derecho De estar En tal lugar Ok Esto suena Perturbador Claro Tenés tu punto Ahí Esa frase duele Porque es realista No No debería De contarles La situación Siquiera No debería de contarles ¿Cómo cambiará De opinión A todo esto? Antes de navidad Encima Noche buena No debía de contarles No podría No debería agregado No debería de contarle De forma tal que Si o si va a tener que tomar el trabajo de idol Hijo de puta Ben Bueno, tiene su punto Pero no deja de ser bastante forra La forma en la que le dijo esto Oh Ok, cierto que oímos un piano Me olvidé por completo Teclado, digo Hmm Si Eh, perdí mi trabajo No, no las quiere preocupar Ok, ok No, su madre si ya está enferma Onda no va a querer agregarle Preocupaciones No importa cuán frustrada se sienta O sea Ella es la única que provee dinero Para su casa Solo 1400 yenes No haces un carajo con eso ¿Aceptó aún así? 1400 yenes que lo hacías En un par de días De tu trabajo Supongo Wow Wow La proyección de estas sombras Muy verdad Muy verdad Oh god La ambientización está espectacular Va a terminar teniendo que ir Me lo veo venir Es obvio Pero el gorila este Se lo dijo Como si él supiera Oh my god Espectacular dirección Te juro ¡Gracias! Creo que no le queda otra Pero Oh Wow Que clase de Oh god Oh Oh Espectacular dirección Te juro estoy No, yo tampoco me lo imagino Oh my god Espectacular primer capítulo Superó mis expectativas Tanto visualmente Tanto en sonido En dirección visual En animación En producción Oh my god Me encantó el Muy El cambio de actitud Que la situación llevó A poner en mí Wow 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 Este show definitivamente No lo va a disfrutar Cualquier persona Sobre todo Si no le gustan las idols Pero Wow No esperaba que tengamos Alguna clase de aire Sobrenatural Pensé que tendríamos Una especie de Show De Idols Chicas Con una Relación Y amistad Creciendo entre ellas Mientras mejoraban Y todo lo que ser Un idol Conlleva Pero No esperaba esto Espectacular gente Les juro La dirección Fue espectacular Me Me puse emotivo Más de una vez Sobre todo Con estas últimas palabras De mí Y esa muestra De determinación Oh my god Bueno gente Si les gustó la reacción Realmente apreciaría mucho Que no olviden dejar un like Comentar Y si Son nuevos al canal Suscribirse Esperemos que Los capítulos siguientes Sean tan Épicos Impactantes Y atrapantes Como este Si bien No espero que Cada uno Sea tan fuerte Como el anterior No Pero Espero de a poco Nos expliquen Todos estos Cómo funciona Esta máquina Que es una Computadora Cuántica Que hace Predicciones Y tenemos que Seguirla Para llegar a Un futuro Específico No sé Qué onda Con este elemento Sobrenatural Que tenemos Y por qué Se llaman 22-7 Bueno gente Espectacular Primer capítulo Definitivamente Sin palabras Empezó Tranqui Pero bien Bien ambientado Y terminó Espectacularmente Este capítulo En fin Eso es todo Por ahora Chau chau No olviden Dejar un like No olviden No olviden No olviden No olviden No olviden Seguirla